Nuevamente con ustedes desde la comunidad misionera Hacienda de Vida, les envío un cordial saludo y muchas gracias por conectarse nuevamente con nosotros para escuchar el devocional que cada día ponemos en estos medios virtuales. Doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, saludo a los amigos y hermanos, que Dios les bendiga y que tengan en este día un día lleno de muchas bendiciones, encomendando a primera hora nuestras vidas a nuestro buen Dios para que Él guíe nuestros pasos en este día. Y quiero que vayamos allí al Salmo 4.8 que dice En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me mantendrás a salvo. Bueno, es un pasaje que a los niños les gusta mucho y este pasaje bíblico es uno de los favoritos de una de mis nietas. Y creo que también debe ser de cada cristiano que anhela, que desea la paz. Porque muchas personas van a descansar, pero no tienen paz en sus corazones por todas las dificultades o circunstancias que se están viviendo en cualquier momento. Entonces es importante por eso anhelar la paz. Y cuando nosotros anhelamos esa paz que viene de Dios, la buscamos. Porque es que no es solamente anhelarla, sino también buscarla. Entonces la anhelamos, pero debemos buscarla. Y después de buscarla, debemos seguirla. Porque son tres pasos. Anhelarla, buscarla y seguirla. Para poder realmente descansar. No sé cuál es el último pensamiento antes de dormir. Pero de ahí depende la paz con la que nosotros vayamos a descansar. Entonces, ¿cuál es el último pensamiento antes de dormir de cada persona? ¿O qué es lo último que sus ojos están viendo antes de ir a dormir? Tal vez esté viendo, leyendo la Biblia. O tal vez esté viendo un documental cristiano. Porque es que de ahí depende también que nosotros podamos descansar en paz. Nuestra alma tiene que reposar antes de ir a descansar. Tiene que estar en reposo y en tranquilidad para poder tener sueños tranquilos. Entonces, dependiendo de lo último que pensemos, que escuchemos o que veamos, tendremos paz al ir a descansar. Por eso dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Es la mayor certeza y seguridad para los que confiamos en el Señor. Porque podemos descansar con tranquilidad. Porque Él cuida nuestros sueños. Mientras nosotros dormimos, Él está cuidando, velando nuestros sueños, trayendo paz, seguridad, ministrando nuestras vidas. Cuando nuestro último pensamiento va a descansar y cuando los colocamos en las manos del Señor. Que Dios les bendiga y vamos a orar en esta hora. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Porque realmente es la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que tú nos hablas, Señor. Que es incomparable, Señor. Esa paz que anhelamos, esa paz que nosotros buscamos y que también la seguimos, Señor. Gracias te damos por darnos un corazón lleno de paz y tranquilidad para poder reposar en ti de día como de noche, Padre. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que mientras nosotros descansamos, tu vela, Señor, cuidando y guardando nuestros sueños, Señor. Porque nosotros, Señor, vivimos, dependemos de ti, Señor. Y por eso te damos tantas gracias, Señor, de saber que en todo tiempo estás presente, Señor. Te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén.